Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre Bueno, el día de hoy, como muchos de ustedes lo pidieron, me conseguí severo Nissan March jugueteado, señores, para el canal Para eso traje a un colega youtuber, un canal de YouTube que realmente yo siempre he admirado mucho Y yo he visto desde antes de que yo empezara con mi bello y hermoso canal Entonces, el parcero Raúl más conocido en el bajo mundo como Rauspeed ¿Qué más parcero Raúl? ¿Vieron o no? Bien, bien, mucho gusto muchachos, para los que no me conocen, yo soy Rauspeed ¿Sí? Bueno, el día de hoy les voy a mostrar a mí nada de ustedes y al canal del compañero Luis Bueno, parcero, listo, entonces pues bueno, yo te voy a ir haciendo unas preguntitas Y al final hacemos el 0 a 100 bien chévere, para mirar a ver si es fierro o no es fierro Claro que sí, buena Y después les quería sugerir que se suscriban a mi canal, donde hacemos review 0 a 100 y también el proyecto del Nissan Sentra V13 Si les gusta, aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con esos videos Si a ustedes les gusta, pues se suquen sin ningún compromiso Bueno, lo primero que te voy a preguntar va a ser sobre el motor, ¿listo? Bueno, cuéntame primero que todo la referencia del carro ¿Qué cilindraje tiene torque? Y si lo has probado en el dinamómetro, a ver cuántos caballos de potencia tiene Antes y después de las modificaciones que le has hecho ¿Listo? Entonces, cuéntame Bueno, va, mira, este es un Nissan March Versión Advance Es como la más full de la carita nueva Si, la que son más full y manual, pues es decir, el motor automático La que trae el motor S, el motor ahora Y bueno, y eso, el aire y todas esas cositas En cuanto a motor, pues tiene que montó un motor 1616 válvulas Dos largos de levas Que en ficha técnica dice que tiene 106 caballos de fuerza Y más o menos con 114 de torque Si, lo llevo al mismo, lo llevo una o dos veces La primera vez, con escape original Y un intake Simota Me dio 98 caballos el carro Si, 98 También, perdóname, lo llevé al autódromo de Tocan Sipá Si, me hizo stock 18-0, fue mi mejor tiempo 18-0, regrado Me fui emocionado con ese intake Simota A ver si se hacía 17 y no, subió más bien Y se hizo 18-3, 18-4 y de ahí no bajaba Ok Me decepcioné de eso, en cuanto al motor Y le puse el original El de panel normal Si Después le puse un escape directo, dos pulgadas Si, dos pulgadas le puse el escape Sin catalizador ni nada Solo dos tarros directos que hacen la fusión de silenciador Sin embargo, el carro en baja revolución es una muy suave Y no lo había llevado a Tocan Sipá Pero lo monté en el Dino Si, aquí en Bogotá Y me dio 104 caballos de fuerza Si Si, entonces el escape si ganó El escape si da mucha ganancia Y más aún si es directo, Luis Ok En cuanto pues al filtro de panel Le puse este filtro O sea, que se llama Cayenne Es un filtro un poquito más de alto flujo Si, y va donde va el original No hay que hacerle nada diferente Es un kitiponga, un kitiponga facilito ¿Y cuánto te costó eso? Bueno, este filtro cuesta más o menos En alrededor de 250 mil a 300 mil pesos Si Pero, imagínate que por esa Por esa, por esa plata Gané tres caballos de fuerza solo De potencia, ok Entonces quedó el carro indigno así como está 107 caballos a la rueda 107 a la rueda Si Y lo último que le hice Fue como un paso más directo de aire frío Para que chupara mejor el carro Porque antes estaba por acá Y quedaba encerrado el aire Por así decirlo Ahora queda directo Y fue esta manguerita Todo fue original Por así decirlo Este codo Y le puse esta manguerita de caucho Y sale por acá la entrada de aire Y entonces chupa Chupa directo ¿Y cuánto te está haciendo después de todo esto En el cuarto de milla En Tocantí Para la altura de Bogotá Que pues está un poco complicado Pero bueno Ah, bueno, nada En el cuarto de milla Sin esta modificación que le hice Que fue la última Se hace 17846 Entonces Entonces Altísimo Sí, sí Pues buen tiempo Para un aspirado Es un tiempazo Listo ¿Y cuánto te costó la tubería Que se me olvidó preguntarte? Bueno La tubería fue económica Pues le hice en cold rod Los tarros Ah, ¿está en cold rod? Cold rod Los tarros son artesanales Por así decirlo Son pipetas Esa me costó más o menos 450 mil pesos 400 mil pesos Yo le voy a dar La futura Las futuras modificaciones Pues me gustaría hacerle No lo he dicho a mi canal Pero me gustaría hacerle Una modificación de GER Sí, el original Por uno más completo 4 a 1 Y le he hecho su buena gasolinita Su gasolina extra Esta es 98 Buena Yo también Bueno Raúl ¿Y cuánto pesa este carro? Este carro está alrededor Pues obviamente vacío Con un tanque lleno 950 kilos 950 kilitos Uy, que tiene una relación Peso-potencia ideal Claro Y por eso el tiempo de 17 Bueno, ¿y tú lo has probado En el nivel del mar? ¿Puede ser en el espinal? En los piques del espinal Con Mario ¿O has ido allá a Barranquilla? No, pues yo lo he probado En Cuarto de Milla, no Pues yo lo he llevado a Melgar Girardot Todas esas tierras bajas Y obviamente el carro Se siente mucho más poderoso Mejora demasiado Sí, conozco un amigo Que tiene las mismas modificaciones Que yo Y ahí en el espinal Se hace 16 16, uno Qué tiempazo Como se pueden dar cuenta Y como veníamos hablando Con el viejo Raúl Este carro pesa Como 20 kilos adicionales A un Renault Twingo Pues obviamente Y el Twingo Pues con ese motorcito Así grande que tiene Pero pues este Con ese poder que tiene Pues por eso es tan rápido Bueno Raúl ¿Y de suspensión ¿Qué le has hecho al carro? Bueno, también Una poquita larga historia Primero le puse Espirales Eibach Pro Kit Que eso viene de Alemania Pero es un Pro Kit No son tan bajitos Como los Sprint Line Que son más rojitos Porque son más negros Que son un Pro Kit Ok Pero decepcionaba totalmente Porque primero El carro bajó Fue un centímetro En estética Se ve igual Igual a Stock Y aparte Y yo cruzaba el carro Y se seguía Tampaleando como Stock Por eso no me gustaron Los vendí Y le compré Unos espirales AG AG Que son de Argentina Unos azules Sí, sí Les puse esos espirales Obviamente el carro Bajó mucho más Pero sí se sintió El cambio de Que ya se mantiene duro El centro gravedad Para la curva Ok Y aparte Le hice una modificación A los amortiguadores delanteros Sí Le bajé como la corona Algo así Para que los espirales Quedaran un poquito Más contraídos Más contraídos Y bajó como 2 o 3 centímetros Más el carro Y quedó Obviamente Sí, quedó más estable todavía Pero quedó durísimo Pero pues Para que uno tenga estabilidad Hay que sacrificar Hay que sacrificar confort Bueno, parcero Ahora hablemos de los frenos ¿Le has hecho algún trabajo A los frenos? No Están totalmente originales Me gustaría ponerle Unos discos de pastillas Brembo Ya los cotice Pero más adelante Pero en cuanto a los frenos Pues tiene sus discos delanteros Ventilados Originales ABS ABS Y Evidavia Sí Pero frena muy bien Este carro pasa unos sustos Porque a veces a uno le gusta andar rápido Y ha frenado muy bien Y en la parte de atrás Tambor El carro imagínate que tiene 63 mil kilómetros Y todavía tiene la pastilla original Y todavía le queda más vida todavía Entonces pues Muy durable Muy bueno Sí, sí, sí ¿Qué llantas le tienes? ¿Le has comprado otras llantas? ¿Y si le has cambiado los rines? Ok Llantas sí se las cambié Tuve la suerte Porque nunca vi un march de esto Así el full de este Con unas llantas Que me vinieron con una Freestone 185-60 Ring 15, ¿no? Tiene los rines originales Que es Ring 15 Me gustaron mucho Entonces no se lo he cambiado por eso Lo único que le hice Fue pintarlos de negro Porque ellos vienen como plateados Siempre me han gustado Los rines negros por el carro Me parece que se ve más agresivo, ¿no? En cuanto a esas Freestone Me duraron 55 mil kilómetros Vivar tapatitos Sí, porque es que son duras Vienen como de 800 de Stripware ¿De verdad 800? No, esa vaina es un palo Sí, pero Compré esta Continental Más o menos Me costaron cada una 210 mil pesos Me parecieron buenas Pero le cambié la medida El ancho se lo subí a 195 Y el perfil Se lo bajé un poquito a 55 Para que diera La misma Movimiento que la original ¿Y qué triguer tiene? Esta tiene un triguer alto También De 600 Pero la ventaja Es que pues Yo me la paso en Bogotá Y tú sabes que Bogotá Está lleno de huecos Lleno de huecos, claro El carro obviamente El confort no lo comprometo tanto Por la suspensión Hago como un balance Y las llantas aguantan muchos huecos Porque son de ciudad Ok, súper, súper bien ¿Y cuánto te costaron las llantas? 210 cada una 210 cada una, listo Bueno, para cerrar Ahora hablemos del interior Y el como el equipamiento interior Así básico, listo Entonces pues ¿Qué tiene tu carro? No sé si es la versión full equipo ¿Qué tiene? Bueno, como te nombré anteriormente Es la versión full equipo manual Manual, ok Para nueva Por así decirlo El carro cuenta pues Con su radio bluetooth No tiene pantalla Sino un radio básico bluetooth Cuenta con vidrios eléctricos En sus cuatro puertas ¿Sí? Sí Tiene algo que El más clásico Por ejemplo No traje Que es tacómetro Traje su tacómetro Velocímetro Como todos Su comando Es en el volante Sí, tiene lo básico Pero pues funciona En cuanto a los asientos Pues asiento de tela Obviamente su aire acondicionado Y ya Eso es como lo básico Que trae el carrito Ok, también veo que trae En las puertas Portabotellas Sí Y portamapas Ok Solamente en las puertas delanteras Delanteras ¿Y los espejos que son abatibles? ¿Normales? Ah, bueno Espejos eléctricos Y no son abatibles Normal Solo eléctricos y ya Ok, listo, listo Bueno También pues miren Yo mi 1.80 Pues como muchos saben Entonces Miren la posición de manejo Como me queda Me queda facilito Bastante amplio El carro Bastante cómodo De hecho Yo diría que se parece Bastante a mi Tigre Y también a lo alto Y también a lo alto La altura Miren Una cuarta mesora En ese sentido Si es un carro Bastante alto Bastante espacioso Hacia arriba Bueno En el espacio atrás Pues como se pueden dar cuenta Esta silla está para manejo Que yo estaba manejando Entonces Miren como me quedan las rodillas Y me quedan bastante metidas adelante Creo que si frena Le quito los pulmones Al de adelante Pero pues bueno En este sentido Si no está tan bueno el carro Pero a lo alto Miren nuevamente Muy alto el carro Muy despacio Porque hay carros que atrás Son muy achatados En la prueba que le hicimos Al Fiesta ECT Yo quedaba totalmente pegado En este si quedó mucho mejor También En Latin NCAP Una información adicional Este carro cuenta con Una estrella para adultos Y dos para niños Que no es un carro tan seguro Pero pues ustedes saben Por este precio Pues igual Todos los carros Tienen una seguridad muy similar Y además En el año en el que se fabricó Este auto también Que bueno Y visualmente Veo que algunas ¿Cuál le has hecho? Raúl Entonces pues ¿Qué modificaciones estéticas Le has hecho? Así de rápidamente En 30 segundos Bueno La primera La placa del lado derecho No sé Me gusta Le da Que sea más agresivo Y por así decirlo Mucha gente se va a reír Pero el radiador Queda más expuesto al aire Y pues se enfría mejor ¿No? Da algo así Por así decirlo Todo esto viene cromado A mí no me gustó el cromo Para estos carros Y se lo puso en el gromate Muy bien Esto, esto Esto acá Y la decoradora Viene cromada Y se lo puso en el gromate Y le puso un vinil En el gromate También Para que le taparan la trompita Y se viera todo boca negra Por así decirlo Ok, ok Le pinté los espejos de negro Los espejos de negro Los rines Como te había dicho Por acá Listo ¿Y aquí atrás qué? Por acá le puse calcomanía Que cada una da 10 caballos de fuerza Ah, mentira Con razón Todos los loquitos negros ¿Sí? Le quité el nombre Que dice Mars Y aquí había unas eléctricas Todo eso se lo eliminé Y le pinté esta parte de acá Porque se diera Como si fuera un difusor Por así decirlo Y la última modificación Estética Fue que le puse un vinilo rojo Acá Porque esto sale blanco Entonces pues se diera Todo el stop rojo Pues me gusta Como se ve más bonito Y bueno, parcero Finalmente la última pregunta La dolorosa Mantenimiento ¿Cómo le va a este carro El mantenimiento? Precios Cambio de aceite Cambio de pastillas ¿Cuánto vale? Que es como lo más Normal, llantas ya me dijiste Entonces bueno Entre cambio de aceite Y pastillas ¿Cuánto vale más o menos? Bueno Un truquito muy bacano Es que este carro Tiene una peculiaridad En Nissan Que es el O sea El mantenimiento de Nissan Que es cambio de aceite En los primeros 5.000 kilómetros Es más caro que una Cascay Que es una camioneta Como de 100.000 Increíble Vale como 500 600.000 pesos Mientras que una Cascay Vale 300 En la concesionaria ¿No? Yo lo hice por primera vez Me di cuenta Ya después de los 5.000 Me fui por fuera Y bueno Con el aceite Que viene original De este carro Que es Pure Ward Es como un aceite gringo Marcos gringo Vale más o menos 40.000 pesos 5.000 Pero yo no le he hecho Ese aceite Yo le he hecho Liqui Moly Que es un aceite alemán Poligen Ese me gusta Que hay que cuidar el motor Al 100% Uno que le da patica El carro ¿Sí me entiendes? Entonces la idea es que esté Con un buen aceite Ese 5W30 Se puede también 10W30 Yo le he hecho 5 Desde los Para que vaya como más relajadito No ser menos viscoso Y con el mantenimiento Con ese aceite Y un limpiador de Liqui Moly Eso vale más o menos 215.000 pesos Ese cambio de aceite O sea todo el cambio ¿Y cada cuánto No es cada 5.000? Ah no Cada 10.000 Bueno Liqui Moly No asegura que 15.000 Pero yo lo cambio Por si acaso Cambio de pastillas Pues las pastillas No son tan costosas Una pastilla De este carro Puede valer como 60.000 70.000 cada una Aunque no se las he cambiado Pues he averiguado Pero no son costosas Y cuanto a las bandas Eso no asegura harto también Por lo que el carro es liviano Hace que Que no se desgasten Tan rápido los frenos Bueno SOAT Impuestos O sea lo que te va a pagar Al gobierno Injustamente Que no roban Pero listo ¿Qué? Bueno en cuanto a impuestos Este carro paga más o menos Como 300.000 350.000 pesos Uy Bagatito Si si no es caro Es un carro de 2016 En cuanto al SOAT También vale lo mismo Como 380.000 pesos 380.000 Listo Y la tecnomecánica Pues vale igual para todos ¿No? Y todavía no le toca Le toca el otro año Cuando cumpla los 6 añitos El carrito Listo parcero Muchísimas gracias Vamos a hacerle Pruebita de 0 a 100 Toda la cosa Recuerden que estamos A 2600 metros Sobre el nivel del mar Entonces Obviamente los tiempos Se quedan Se quedan un poco Igual aquí les dejo La tabla De posiciones De los carros Que hemos pasado En el canal Pues para que la vean Antes de pasar este carro ¡Gracias! 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 11,0 segundos para este Nissan March modificado Toda una fiera a la altura de Bogotá Logrando su 0 a 100 Y logrando el segundo lugar de la tabla de 0 a 100 de Pasión B13 Y bueno fierreros y fierreras Eso ha sido todo por el video de hoy Les recuerdo las redes del parcero Rauspeed Pues en Youtube sale como Rauspeed Y en Instagram también sale como Rauspeed Rauspeed, arroa Rauspeed canal Pues Rauspeed igual me encuentran también muchachos Claro que sí, suscríbanse y denle like Bueno parcero pues Severo Fierro Muy chimba Y bueno y esperen en el canal de él Porque en el canal de él va a salir un pique Entre el tigrillo, yo sé el tigrillo la tiene difícil Porque está en el más liviano y tiene más caballos Pero esto tienes un pilotazo No mentiras No soy piloto Entonces, entonces que entonces Pues para que vayan Lo miren, le sigan los videos Severo canal Miren se los recomiendo yo Que pues ustedes saben que yo soy amante Del buen gusto para los carros No solamente es como el fronteo y eso Sino de verdad los motores Que este man se habla de puros motores Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!